¿Qué tal mis kikirriquis? ¿Andas en dieta keto y quieres pan? Aquí te va como. Queso mozzarella. Queso crema. Derrite el queso en el microondas durante un minuto en intervalos de 20 segundos. Mézclalo bien. Agrega harina de almendra. Polvo para hornear. Revuelve. Ahora, un huevito. Revuelve. Derrite la mantequilla. Pon ajo. Perejil. Ya sabes, revuelve. Acomódala más en la charola y dale forma. Hazle unas rayas para que sea más fácil cortar. Barniza tu pan y espolvorea parmigiano. ¡Ay, perro! Hornea a 200 grados durante 20 minutos o hasta que esté doradito. Saca del horno y acompaña con salsa de jitomate. Ahora sí, ya se puso serio esto. Ahora sí, ya se puso serio esto. Los rumores aquí es enero. Los rumores. Las rumores aquí. Te despi. Los rumores aquí. Os rumores aquí.